También me han dicho antes unos labios de Japón o yo qué sé. ¿Qué te pasa? Nada. Silvia, tienes súper poca tolerancia. Es probablemente tu punto más débil. Es que si no me hace gracia, me da igual. Silvia tiene cero tolerancia al cachondeo en directo. Y es en plan, la gente está en su directo de TikTok y obviamente Silvia quiere que su chat de TikTok sea... Hola, guapa. Pues sí. ¿Dónde te hiciste las uñas? Pues sí. Hola. ¿De dónde es el top de Shine referencia, Reina? Ahí lo respondería yo. Hola. ¿De dónde se sucede la referencia, Reina? Las mezclas son californianas. Claro, porque es lo que me gusta mucho. Y claro, ¿qué pasa? Que no, que hay mucho chaval que le dice engolocante. ¿Quién era lo que te decían otro día? Un titi. Un titi. Se parece a un titi, ¿sabes? Silvia se pica, entonces la gente... No es que me pique. Silvia empieza así. Y yo no me diga, es un titi. Entonces el chaval se ríe y se lo pone más. Le pone un titi, un titi, un titi, un titi. Silvia se pica y pone unas caras así en directo. Yo me he quedado así en plan, ¿qué haces? No hace gracia. A más de una... Hay como... Un titi, qué pesado. Creo que tengo ya 50 personas bloqueadas. Un titi, qué pesado, un titi. Y no es cachondeo. Sí, a mí vienen y me dicen... Es que me da igual. Es que para entenderme que yo estoy aquí con Adrián no significa que sus bromas, luego a mí cuando me la hagáis, a mí me va a hacer gracia. No, es que no me va a hacer gracia. Es que no me va a hacer gracia ni las mías. Pues por eso, que a mí me venga todo el mundo a comentar un titio, yo qué sé qué es eso, quién es ese y mil chorradas, es como, bueno, y yo qué leo. Y yo qué digo... Pero que no le des bola. Gracias, en plan. Silvia, el ser humano no funciona así. ¿Vale? Entiendo un poco si tú lo sigues. Si tú le dices a alguien, no hagas esto, la persona lo hace cinco veces más. Bueno, pues la gente me hace caso. Sí, por eso tú cortaste directo. No, pero más de una vez corta directo porque es que hay un par de tontos que... Claro, porque si tú dices, no digáis esto, la gente lo dice más. Eres la tolerancia, sí, eres la tolerancia en persona. No, pero es que aquí tú tienes mil personas y tienes distintos mensajes, ¿sabes? Cada persona te está diciendo algo distinto. Pero tú imagínate que todo tu chat te está diciendo un titi, un titi, un titi. ¿Qué mierda es eso? No, me voy a decir jaja, un titi, jaja, un titi, jaja, un titi. No. Y yo ya no me hace gracia, ya no sé ni cómo se dice. Es que si todo el mundo en mi chat, por ejemplo, cuando... Aquí también me ha pasado muchas veces que alguien se pone muy pesado con la broma, como por ejemplo cuando guiña el ojo y está secuestrado. ¿Que me parezco en qué? ¿En qué? ¿Y qué? ¿No entiendo? ¿Que me parezco en qué ahora? ¿Pero yo no ir a Guti? ¿Y yo qué pasa? ¿Que tengo mil personalidades? ¿O qué? ¿Pero por qué este se lió con Guti? Sí, yo no entiendo de verdad, pero vale. Me la suda. Gracias por eso, culibale. Pero es que te la tiene que suda más, Silvia. Estás en un chat de TikTok. A ti te conviene que la gente comente en el chat. No, a mí no me conviene que me comience. No lo leas. Sí, porque mientras más gente interraste con el chat, más gente entra. No, porque interraste a gente tonta y yo no creo que me entre más gente tonta. No hay gente tonta, hay gente con sentido del humor. ¿Qué sentido del humor pone un titi 80 veces? Silvia, te están intentando hacer reír. Pues no ve que no me hace gracia. ¡Para! El chaval en su casa está con toda la buena intención. No, Adrián está pa' vacilar, pa' picar. ¡Pero eres tonto! No ve quién me va a hacer gracia que sea un titi. Y el pobre chaval que estaba así. Y se le viene el mundo abajo y empieza a llorar por tu culpa. No, hombre. Es que si a ti te sudara, que la gente dijera un titi, pierde la gracia. Es como si yo te digo a ti, Guti, y tú pasas del tema, pues no te lo digo más. Pero como yo te digo Guti y te pica, pues te lo sigo diciendo. Es que eso es lo que no entiendes de la vida. Pues te pego. La vida es así. Ah, vale, pues pégame. Ya está. Empezar la pregunta. No sabía que Fernando Torres estaba contigo. Ay, qué pesado. Los mejores dictores son los viejos cachondos. Yo creo que eso sí a ti le gusta. El típico que pone, ay, qué linda, corazón, besito, fueguito y gota de agua. Mami, qué linda estás. Me ponen, saludo desde Argentina o algo así. Sí, eso, pues esos son los viejos cachondos. Ah, vale. Y después subes una foto de Instagram y hay un chaval moreno que tiene 40 años. Y te metes en su perfil y tiene una foto con su mujer y su hija que te pone, mami, emoticón de corazón, emoticón de enamorado, emoticón de fuego, emoticón de aguita. Un titi, un titi, un titi. ¿Qué mierda es eso? Chau. ¡Gracias!